Bueno, empecemos. Estás a punto de vivir el mejor espectáculo de luces y sonido. Bocinas a su máximo nivel. A la izquierda, a la derecha. Sonido activado. Ya estás listo. Aquí ahora te presentamos todo el mix de Dimensión Juvenil. ¿Quién ruja ese sonido? ¡Cansado de muchas orquestas! ¡Guaraz ya tiene su orquesta! Dimensión Juvenil. Dimensión Juvenil. En la voz del bandero. Charlie Rosas, el Prince. En la dirección de Hickory Smith. Juan Coyanca. Y ahora se junta para presentarle a tu orquesta. A lo que está. Show Mix Dimensión Juvenil. Show Mix Dimensión Juvenil. En la voz de Charlie Rosas, el Guaracino. Y el Guanoquello de Oro, Héctor Smith. ¿Quién me manda enamorarme otra vez? A sufrir como ayer. ¿Quién signó el corazón? ¿Quién me permite este dolor? Así, así, estará cantando Charlie Rosas, el Prince, el bandero más grande. Ahora, en orquesta, con la dirección de Héctor Smith, el Show Mix Dimensión Juvenil. A las nenas les encanta esto. Ja, ja, ja.